Se le escabulló la pelota al lateral de la máquina. Atención, Reyes, Benavides de primera para Alejandro. Reyes para el primero, salvó en la línea, parece mano, parece mano. Y hay penal y hay roja para el capitán, es para el zaguero central, Santos. En la línea salvó el gol con la mano, el árbitro estaba cerca. Penal para la máquina y expulsión para Medina, para Santos. Una enorme jugada la de Joe y de Alejandro, tapadón de Ismael Santos. La derecha, la mano derecha. Yo creo que ni Brian tapa esa pelota de esa forma, tapadón de Santos. Después de una gran jugada de Joe y de Alejandro Reyes, tiene la posibilidad de Real España de ponerse en ventaja y con uno más. Así que una jugada clave en el partido, expulsión para Lobos, Ismael Santos. Por esa mano que impide el gol en la línea y con la posibilidad de Real España de... Tienen sus botas en su pierna izquierda. La posibilidad de poder ganar a Real España en Danly. Atención, Omar Rosas, para pegarle de zurda, para ponerse a ganar, para conseguir empezar a construir esa décima victoria de manera consecutiva. Atención con Rosas, 35 minutos. Atento el arquero Cruz. Va a dar la orden el árbitro Ortiz. Algo están esperando para que pueda autorizar la acción y Rosas se ponga de cara al arco, de cara al primero, de cara a la ventaja. Ahora sí, da la orden el árbitro Ortiz. Rosas para pegarle de zurda. Atento Cruz. Viene Rosas para el primero. Le pega a Rosas. Gol. Gol. Gol de la máquina. Omar Rosas, el mexicano de zurda, engañando completamente al arquero para ponerse a ganar y empezar a construir esa décima victoria consecutiva para Real España. Lo está ganando la máquina con gol de penal del mexicano Rosas. No a lo mexicano, a lo brasileño. Omar Rosas con una paciencia sobrenatural. Coloca el balón en la esquina inferior izquierda del arco de Brian Cruz y Real España. Ya le gana a la UPN en un partido bravísimo, Oscar, que estaba teniendo en Dan Lid, en donde estuvo a punto de ponerse en desventaja. En el área para el segundo, la máquina es un golazo. Gol. 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 De la máquina. Pelota atrás con Flores. Benavides, otra vez Reyes en el área. Para el segundo, la máquina es un golazo. Gol. 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 Gol de la máquina. Otra vez, otra vez el mexicano Omar Rosas en una tremenda jugada colectiva de la máquina para ponerse a ganar 2 a 0 aquí en Dan Lid y empezar a soñar, empezar a hacer historia. Y esa décima victoria consecutiva, gran jugada colectiva de la máquina que Rosas pone el segundo en el área chica, sin arquero. Gana la máquina 2 a 0. Omar Rosas, quien comienza a enracharse, que tiene un doblete en este partido, tercer gol en dos encuentros. Bueno, concluye una... Chao. Me heche. Me heche. Continuamos. Fines his teammate. Chutes, he was on one way out. But it made little difference. The manager already been pleased with his efforts for the goal. Let's hope for more of the same. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Awesome opening here, another saves. Time for a fresh pair of legs here then. Silver with a corner. Short corner taken. Looting clear. Elenio tiene la bola El asistente pone su flag, que es lo que parece que está enjuntado El sub está enjuntado para replacear el player He's not the best head of that! Well, let's take another look at that! What a well-timed, Jacko! And it's back to the keeper. Sterling. Five for some fresh legs maybe. The players are warming up. Oh, determined challenge there. That's goodly come play. Well intercepted. The defender regains position. And now they're going to try and break. Oist it upfield now. A few minutes of stoppage time to play then. I'm going to save. I'm looking forward to seeing that great save again. Good save by the goalkeeper. Good save by the goalkeeper. Heads towards goal. Big strawberry competition. That's the final result. Break this way. We're taking it for you today. Good save by the goalkeeper. 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 Gracias.